bueno esta semana tenemos desfile también vamos a ofrecer el primero de ello que bueno lo hicimos en el bis del vinci que está fenomenal con la diseñadora fernanda gargado que nos ofrece bueno pues una colección inspirada en el ballet clásico así que ya veréis qué modelo más bonito hemos hablado esta vez con las modelos y también pues con la diseñadora vamos con este reportaje y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Enhorabuena y chapo